Dominique 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 pobremente por ahí va el cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su pelo convirtió Dominique Dominique pobremente por ahí va el cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió y con su santa nobleza a los pobres socorrió Dominique 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 pobremente por ahí va el cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios de la palabra de Dios Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas fiadosas en su orden les fundó Dominique Dominique pobremente por ahí va el cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios de la palabra de Dios Dominique Padre nuestro cúbrenos con tu bondad para que nuestros hermanos siempre loquen la verdad Dominique 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 por ahí va el cantando amor y lo alegre de su canto solamente habla de Dios de la palabra 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 de Dios Amén 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 Gracias.